Un líder potencial en Yoloaikín, un ícono, una leyenda joven, pone a la orden del pueblo, su casa, como un salón de reuniones y eventos múltiples. Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Conversamos con el propietario, nuestro amigo Nelo Zuleta. Nelo, dinos cómo nació la idea de formar esta bonita casa en un salón de reuniones. La idea nació porque aquí en nuestro pueblo vemos la necesidad de tener un lugar, un punto de reuniones, un local de eventos para que cualquiera que quiera celebrar su cumpleaños, su boda o cualquier reunión de cualquier tipo, haya un lugar donde se pueda realizar. No hay duda, Yoloaikín está progresando. Yoloaikín, a pesar de ser un pueblo pequeñito, se encuentra en la ruta del desarrollo. Y no es para menos. Personas visionarias como este caballero, Nelo Zuleta, son las personas que le dan salida al buen funcionamiento. Como dice nuestro amigo Nelo Zuleta, Yoloaikín también necesitaba un centro como este, un local como este que dé atención a una recepción de una quinceañera al almuerzo o la cena después de realizar su boda. Es un lugar muy espacioso donde usted puede elegir para que se celebre en este local la recepción de su fiesta. Como estamos mencionando, es un lugar completamente amplio donde usted puede disfrutar de un momento especial, un momento agradable. Pero, ¿para cuántas personas da abasto este lugar? Caben 100 personas. Hace poco tuvimos un cumpleaños y asistieron 100 personas en el local. Y quedaron desahogados, tranquilitos. Sí. Como pueden ver, mis amigos, personas que nos están viendo tanto a larga como a corta distancia, aquí están los paquetes de sillas que se utilizan en este salón de reuniones y eventos múltiples. También ahí están las mesas, bien ordenaditas, bien ubicaditas cada una en su respectiva caja. Mesitas muy adecuadas, muy oportunas para usarlas en su evento. Entre las cosas bonitas y detalles que ofrece Salón de Reuniones y eventos múltiples, Yoloayquín, ofrece una vistadita panorámica para lo que es nuestro humilde pueblito, Yoloayquín. Como pueden ustedes ver, está ubicada exactamente en el corazón de esta bella población de Yoloayquín. A nuestro costado izquierdo, tenemos una vista panorámica, rumbo a la famosa esquina. Donde muchos salían antes para esperar, ahí el vehículo, ahí está lo que es la esquina. Ya nuestro amigo Nelo nos dice que esta segunda planta que está ubicada para salón, para sala de reuniones, da abasto para un aproximado de 100 personas. Ya tiene sus utensilios, es decir, sus mesas, sus sillas, pero hay también un tercer nivel. Vamos a invitarles a subir por esta grada para que ustedes puedan ver qué más ofrece. Estas son las gradas que nos conducen a ese tercer nivel. Es un cuarto bastante grande que puede dar espacio por lo menos a unas 25 personas más. En dirección al cerrito, a la parte de arriba, aquí tenemos la pila, el agua, y tenemos en esta zona, ese otro cuarto que nos dice que estaría funcionando como una cocina. Ya lo vio, ya le dimos la información. Cuando piense en hacer su fiestecita, su cumpleaños, su boda o alguna otra reunión, piense en salón de reuniones Yoloai King. Esto es la Cámara Viajera de Faustino Pérez.